¡Suscríbete al canal! Los atributos, ¿vale? Con los puntos que vamos ganando Fuera de la partida Y bufo, supongo que es como un compendio De las cosas que vamos consiguiendo, ¿no? Incrementa todo el daño en 50%, no sé qué Incrementa la velocidad de rotación de las armas Etcétera Hagamos una run, ¿vale? A ver qué tal Supongo que estos son los personajes, ¿no? Bueno, personajes, naves Gunner, Rocky, Bobby, Zickle y Razer Sí, supongo que son diferentes naves Vamos a empezar por el primero, por Gunner Por cierto, puede que suba un vídeo de este juego El canal secundario para ver un poquito más De los personajes, ¿vale? O sea, haré una run ahora Veremos qué tal la partida Qué tal el juego, etcétera, etcétera Y también subiré otro al canal secundario Que lo tendréis en la descripción Estoy terminando en el canal secundario Valiant Hearts Crack Pet Show Vampire Survivor Subiré también este Y luego abriremos alguna que otra serie nueva ¿Vale? Es un canal que tengo Bueno, un canal nuevo Para terminarme juegos ¿Vale? Porque sabéis que aquí en este canal La mayoría de los juegos que subimos El 98% Son primeras impresiones Pues en ese canal Hago las series completas ¿Vale? De juegos que gusten mucho O que me gusten mucho a mí Así que nada Lo tendréis en la descripción Eh... Gunner Rocky 3% probabilidad de Engranajes extra Vida máxima 10 Velocidad 5 Este mismo ¿Qué es esto? Nick 012 Collect 1000 Collect 1500 Unidad 69 Vamos a jugar aquí, ¿no? Mapa Vale A ver qué tal Necesito el WSD No tengo ni idea Sí, lo necesito Vale Para mover la nave WSD O el pad izquierdo Para rotarla El ratón O... Vale El stick derecho Tus armas adicionales Son autónomas ¿Vale? Buscan constantemente A los enemigos De forma automática Recolecta Basura espacial Para ganar experiencia Y obtener nuevos niveles Recolecta engranajes Para finalizar tu misión Puedes utilizarlos luego En el hangar Recolecta buffos Durante tu misión Te ayudarán a sobrevivir Vale Pinta bien esto, ¿no? O sea ¿Ataca automáticamente? Sí, ataca automáticamente ¿Puedo romper Ese asteroide? Se puede romper, ¿eh? ¿Qué pasa si lo rompo? Ahí va Me han dado Socorro Igual es demasiado fuerte Para romperlo ahora, ¿no? Es que aún así insisto A ver si lo puedo romper, ¿eh? Pero parece que no puedo O igual por ahora no puedo Tiene pinta que no ¡Olé! A ver, simple rocket Eso es un arma, ¿no? Nueva arma Nueva arma Vida más 30% Me cura a mí mismo Dos Blue plasma ball Simple rocket Blue plasma ball Venga A ver ¡Ja, ja! Me están reventando Sondas amarillas Torreta azul Velocidad más 15 ¡Ah! Rotación de las armas Eso está muy bien, ¿eh? Que rote más rápido Coño, tío Me estoy matando yo solo Porque intento pasar Por en medio de los enemigos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que la gente está reventando! ¡Ah, claro! Cuando impacta el... 25 extra years Tiempo de recarga Menos 25 Menos 0.25 ¡Ah, el láser este! Cuando impacta el... Ese azul Sale como una especie de... De barra Que pega todo en área ¡Qué guay! Vale, me debería curar un poco Reducción de daño Menos 25% ¿Cuántas armas puedo tener? ¿Las puedo tener todas o qué? Ah, reducción de daño Un poquito ¿No? Daño extra 20% Eso me gusta, ¿eh? Vale, las armas Las puedo ver abajo a la izquierda Ok ¡Ey! ¿Es un boss? Ah, mira Torreta nivel 2 Daño de la bala Más 3 Mira, proyectiles Esto es un duplicator, ¿no? Hostia, el rayo Eso es increíble, ¿eh? Eso tiene pinta de élite Te muero Me puedo curar Tamaño el proyectil Más 25%, dale Me puedo curar De alguna forma ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué diablos ha pasado? Ah, me he muerto Quería coger lo que había ahí Es que, tío Me cuesta ver a los enemigos Te lo prometo Me cuesta verlos Hay como muchas partículas En el propio escenario Vale, de nuevo La musiquita está chula, ¿eh? A veces me confundo O sea, con las cosas Que hay en el escenario Porque se confunden los enemigos Con las partículas Que tienes que recoger Al menos yo Yo lo confundo, ¿vale? Cuando juguéis vosotros Pues... O pasar también Eh, escudo Escudo más uno Tiempo de... Vale Un escudo Está guapo Vale, creo que es súper importante Conseguir armas Pronto, ¿eh? Porque el arma inicial Es un trozo de basura Vale El hacer rojo Vaya arma esto Yellow double barrel Esto tiene pinta de roto, ¿no? A ver Dispara rápido Vale, me gusta 15% de probabilidad De que los enemigos exploten Vale El hacer rojo Ah, está El láser está roto, ¿eh? Hay que recoger todo eso, ¿eh? Como sea Proyectil extra Por supuesto Duplicator Tamaño también Bulletproof A prueba de balas ¿Esto qué es? Ah, que reboten los proyectiles de mí Puede ser Eh... Cañón plasma ¡Ey! Vale, esto tiene que ser un boss, ¿no? ¿Me ha dado? Creo que me ha dado Y se me ha roto el escudo, creo Lo que tanqueaste, tío Hola Velocidad más 20% Me sirve Me sirve bastante, ¿verdad? Suerte Probabilidad de buff 0,5 Probabilidad de engranaje 0,75 Probabilidad extra de scrap Más 1% Quiero matar al boss, tío ¡Ahí está, muerto! ¿Qué me ha dado? 3, 2, 1 No sé qué me ha dado, ¿eh? Tiene un torret Coño Me ha dado algo Vale, voy bastante poderoso, ¿no? Más suerte Blue rocket Ah, más suerte Creo que tengo bastantes armas ya Voy a seguir la flecha A ver dónde me lleva Ah, otro buffo, ¿no? ¡Tíralo! Engranajes A ver si me dejan recogerlos Joder Vale Me van a dar, creo Nooo Por el cambio de la dirección Porque soy un puto pro, por mí Mucha experiencia ya En estos juegos Ah Tamaño el proyectil O una nueva arma Tamaño el proyectil Está guapo Eh, me está gustando el juego, ¿eh? Es que a mí estos juegos Me gustan un montón Me vician muchísimo Quizá cambiaría algo De las interfaces Pero por lo demás Me está molando, tío Más suerte Vale, me he comido algo ahí, creo ¡Uh! Me he comido daño, ¿eh? Vale, me recupero No pasa nada Aquí hay algo, ¿eh? Ah, son como armas Son como, no sé Minas espaciales Láser amarillo Proyectibles Eh, un atractor Vale, láser azul Arma nueva O sea, son como Sí, sí Que si el lanzallamas Del vampire Del atractor Etcétera, etcétera, ¿no? Eso está bien Cositas nuevas Venga Vamos a subir el El láser rojo Hay un enganaje dorado Ahí, lo quiero, ¿eh? Hay que recogerlo todo, tío Obvio Otro bufo ¿Pero esos bufos aparecen Aleatoriamente, o qué? Está mayor proyectil Hombre, yo creo que Estos espacios Donde recoges cosas Van a ser cada vez Más difíciles de recoger, ¿no? Wow, wow, wow Madre, 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 madre Yellow plasma ball Yellow laser Vamos a llenarnos de armas Todas las armas Ser unas bestias Y subimos el daño Vale, ¿puedo ver las cosas que... No No puedo ver a qué nivel Tengo las cosas Ni nada, ¿no? Estaría bien poder pausar Y ver un resumen De lo que tienes, ¿no? Hay una flecha para abajo Vamos para allá Eh, esa nave es distinta Clash my damage Engranajes, engranajes Me he comido una hostia, ¿eh? Pero como tengo el escudo Está guay el escudo, ¿eh? Force field Venga, última arma No, mentira Penúltima Esta es penúltima arma A ver si puedo coger eso A ver si puedo coger eso Sin que me revienten Un poquito de todo, ¿no? Red laser Soy tremenda bestia, ¿eh? Eh, torre TN Venga, ya está Tengo todas las armas, ¿no? Triple engranaje Y no sé a qué es eso No hay bosses, tío Pero está guapo, ¿no? Un atractor Torreta level 4 No sé cuál será el daño máximo El nivel máximo de las armas, ¿eh? En toda una idea Me pegan, me pegan Me matan Me muero, ¿no? Que no Que aguantamos todavía Voy a curarme un poquito Que me han reventado ahí, ¿eh? Uh, atractor Nice Torreta level 4 Torreta level 3 No sé qué O sea, no No sé qué hacen las armas No sé cuáles son cuáles Tampoco sé qué tengo que hacer En la misión Creo que tengo que reunir Mil materiales, ¿no? Creo que los objetivos Son mil materiales Joder, cuesta un poco Ver a los enemigos Y esas mierdas, ¿sabes? En 4 Estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? ¡Ah! Granajes dorados Vale, torreta al 5 ¿Cuál será el nivel máximo? Sería guapo saberlo Bullet damage 3 Penetración 1 Vale, todo el mundo fuera Pum, 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 pum 8 minutos llevo Está bien, ¿no? Al 6 Vale, todos quietos Al 2, al 2 Es lo mismo, ¿eh? Tienen los mismos beneficios Bueno, este es un daño más Al 7 Level 7, tú No sé cuál es el nivel máximo Aquí dentro no pueden entrar los enemigos Pero lo que estoy viendo No pueden atravesar esta... Ay, va, Dios mío Ay, va, Dios mío Como para ver algo aquí Al 3 Me he metido en un lío Me he metido en un lío tremendo Que vaya liada, ¿eh? Tío, pero no veo los enemigos Me curo un poco Esto es daño, creo Me faltan unos poquitos Engranajes, nada más Creo que si recojo esto Gano Sí ¡Ole, ¿no? He matado a 4347 enemigos Y el U-Torret es el que más daño ha hecho No sé qué, vale Pero podría... Podría estar... Estaría bien ver, ¿no? O sea, poner escape Y ver las armas que tienes El nivel máximo Todo eso Eh... 100 Vida máxima Velocidad máxima Radar Ah, esto es para atraer Daño bonus Del arma principal Mejora de todas las armas Tiempo de recarga Voy a subir esto, ¿no? Rotación más 2 Rotación más 1 Tamaño proyectil No sé cuánto ¡Joder! 0,5... Me pide 550 ahora Vale, y aquí puedo mejorar las armas también, ¿no? Las diferentes armas ¿No puedes bloquear? No Voy a subir un puntito a la vida Attract orb de ese ¡Eh! ¿Por qué cuesta 650? Voy a subir dos a esto Fíjate lo que te digo Y... El radar Todo por culo Venga, hagamos una más Con Rocky ¿Qué tiene especial Rocky? Tiene un 1% de más scraps Y empieza con rockets Con cohetes Venga, dale La unidad 69, ¿no? Los escenarios están guapos Uh... Hacen daño de área los cohetes Ah, guay eso Ay, por Dios La hitbox XD, ¿eh? Level up Vale Reducción de daño Arma nueva Armas, tío Es que las armas es lo que te carrilea en este juego, ¿eh? Por lo que veo Red laser Red sondas Este no lo he visto, ¿eh? Mira Orbitan a mi alrededor Disparan Vale Vale Blue laser Mejorar el... El... No Joder, no puedo pasar por ahí, tío En serio Yellow turret Doble barrel Me gusta eso, ¿eh? Uh, esto es daño, ¿verdad? Daño durante 4 segundos Sí, eso es un poco de daño Vale Aquí los enemigos creo que no pueden entrar ¿Veis? Subirlo Vale, vale Level 2 Yellow sondas Dale Las tengo rojas y amarillas ¿Qué tal voy? Ah, voy roto, ¿no? Voy a maxearme las armas Todo lo que pueda Red laser Me pillan, me pillan, me pillan Joder, es que la hitbox es horrible, ¿eh? La hitbox es un poco cuestionable Tiempo de recarga Venga, tiempo de recarga está muy bien Para que disparen más rápido Yo no me disparo, ¿no? Suerte no, le dan por culo ¡Eh! Láser amarillo Me falté una sola arma Tengo 3 láseres Rojo, azul y amarillo ¿Qué? Y el W bar Plasma cannon Venga, tengo todas las armas ya El plasma cannon no me gustan, ¿verdad? No tengo que hacerlo, villano No me convence No está la flecha, coño Ah, me la dejé atrás Es igual, ¿no? Es igual Eh, leo el 3 Joder Pero, chico Dame cierto margen, ¿no? Al 4 Mierda, dame curación, tío Eh, probabilidad que los enemigos exploten Eso tiene que estar guapo No, vamos a probarlo Cositas, cositas Bien Barril al tanto No sé qué, al 3 Venga Me estoy hinchando, ¿eh? O sea, tengo las armas Rotísimas Coño Me ha dado una bala que ni he visto venir Me curo Wow Cómo he esquivado eso Ah, estoy loco Más probable que los enemigos exploten Ah, pasando, ¿no? Bueno, los láseres son la polla Al 6 Ah, por Dios Estampado Seguro Madre, madre, madre Eh Plasma Nah A los plasmas les dan por culo Te lo digo, ¿eh? Igual Max se ha tan roto Mmm, quién sabe Granaje de dorado ¿Cuánto da? Da 20, creo O 25 25, creo Oye, me vendría bien el escudo Que me dieron antes Porque te ayuda a mitigar Impactos de vez en cuando Eso está increíble Red Glaser Más vida Qué bien ¿Puedo hacerlo de aquí? No hay ninguna flecha ¿Cómo hago para que aparezcan flechas? Madre mía la cantidad de cosas que hay Daño más 20 Pero es loco ¿Cómo salgo de ahí? Mira, probabilidad de robar vida, ¿no? Bueno, probabilidad de robar algo Al 7 ¿Cuál será el nivel máximo De las armas? 8 Como en el Vampire ¿Cómo paso por ahí, cabrón? Que me rodean Que me rodean No puedo salir Me muero, ¿no? Mierda Tiene toda la pinta Que me voy a morir Mierda Aquí no hay curación Me disparan Me disparan Vale, red sonda Simple no sé qué Lo de 2% Probabilidad de robar ¿Robar qué? Cuesta mucho a veces Ver a los enemigos ¿Cuánto he recolectado? 3-3-8 Una puta mierda ¿Y eso qué me da? Para nada, ¿no? Para un punto de vida Poco más Bueno, chicos Esto es Nebula Llegará a eso A finales de enero Y seguramente cueste muy poquito Seguramente cueste 3, 4, 5 euros Como cuestan los Hors Survivor Está guay Me ha gustado mucho Quizás yo bajaría un poquito Las hitbox de la nave Porque es complicado Intentar atravesar enemigos Sobre todo porque las armas Son muy aleatorias Disparen de forma muy aleatoria Y no focusean En lo que está más cerca Entonces a veces te cuesta mucho Atravesar cuando hay muchos enemigos Pero oye Esto es de práctica, supongo Voy a subir otro vídeo Al canal secundario Por si queréis ver más Lo tenéis en la descripción Si estáis viendo este Ya está publicado el otro Así que Nos vemos Chao